hola a toda la comunidad de bitcoin cash y demás personas que nos siguen en estos vídeos de bitcoin cash es dinero el día de hoy me encuentro con gabriella bermúdez y vivo en caracas aquí estamos en la bella ciudad de caracas educando acerca de bitcoin cash ya gabriela tiene su billetera de bitcoin cash que la descargó previamente y bueno nada gabriela nuevamente te explico qué es bitcoin cash bitcoin cash es dinero es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran que te sirve para pagar productos pagar servicios hacer envío de remesas hacer donaciones lo que puedes hacer con el dinero es muy similar al dólar a los bolívares sólo que es totalmente descentralizado puedes hacer transacciones libres de censura como desees ok ok bueno gabriela vamos a revisar una parte muy importante porque si bien es dinero libre es dinero descentralizado es dinero que está bajo tu responsabilidad es decir si en algún momento pierdas tu billetera está bajo tu responsabilidad poder recuperarla a través de la frase de recuperación que la vamos a encontrar por acá le vamos a dar a la tuerquita que está en la parte inferior derecha vamos a seleccionar respaldo y seguridad y copia de seguridad manual acá abajo no acá abajo cancelar copia de seguridad manual exactamente ahora vamos a seleccionar mi billetera bch lo que vas a encontrar allí gabriela porque eso no lo puedo ver yo ni ninguna otra persona es tu frase de recuperación o llave privada esto te va a permitir esto esto representa quiero que lo entiendas representa el control total y absoluto de tu billetera de tus fondos de tu información por eso no la puedes compartir con terceros porque pues es vas a perder tus fondos y por eso es que la tienes que resguardar desde el primer momento en que descargas tu billetera nosotros recomendamos las paz para todos ustedes los que no saben pueden descargar las paz para recordar su frase de recuperación y si en algún momento pierden su dispositivo vamos a hacer lo siguiente que les voy a mostrar a continuación te vas al principio vamos a suponer perdiste tu teléfono que broma entonces descargas en otro dispositivo nuevamente tu billetera le vas a dar a la opción añadir e importar cartera ves que tienes dos opciones agregar billetera e importar cartera si te trata de recuperar una antigua billetera cuál de esas opciones crees tú que debes seleccionar importar cartera muy bien gabriela fíjate que ahí te pide introduzca su frase de recuperación aunque quiero que sepas y todos ustedes también que la única manera de poder recuperar su billetera si en algún momento pierdo en el dispositivo es a través de la frase de recuperación no existe otra forma esta es la única manera entonces resguarda muy bien tu frase de recuperación no le hagas capture no es lo recomendable si no pues resguarda la apenas termina este vídeo que te sientes puedes anotar la descargar las paz recuerda la de manera segura sí ok ok gabriela vamos a la parte práctica fíjate que acá tienes dos opciones enviar y recibir yo voy a abrir mi billetera para enseñarte la primera opción que es la de recibir le vas a dar a la opción de recibir y yo voy a darle a mi teléfono la opción de escanear código qr escaneo tu código qr con un monto continuar envío cuéntame quiero saber tu impresión acerca de este primer momento esto estamos en vivo y en directo esto esto es la primera vez que gabriela recibe una transacción de bitcoin casas en su billetera como crees que fue en comparación a lo que has vivido toda toda tu vida con respecto a otras formas de pago bueno me parece bastante rápido y eficaz de una vez fue inmediato lo mejor de todo gabriela es que en la tarifa por transacción es menor a un céntimo de dólar por eso es que bitcoin cash es para todos porque es económico y te permite puedes comprar hacer transacciones pequeñas transacciones grandes y bueno pagar con bitcoin cash de mañana inmediata y muy de manera muy económica para el tema del envío de remesas es una maravilla pues no tienes que pasar a través de tantos intermediarios para hacer una transacción pues para un familiar o un amigo al que le quieras enviar y tengo una duda y puedo recibir bitcoin esto desde afuera bitcoin cash claro por supuesto si alguna persona que tú conozca maneja bitcoin cash tú solo le tienes que compartir esto métete otra vez en la opción de recibir vamos a seleccionar la dirección de wallet que está justo abajo del código acá ok eso que ven le vas a dar copiar es aunque eso es tu dirección de wallet por decirlo de alguna manera es como tu número de cuenta de bitcoin cash tú al compartirles una persona que te quiere hacer envío de bitcoin cash sólo tiene que copiar tu dirección de wallet en su billetera poner el monto desliza y listo claro está que está la billetera funciona en línea es decir con internet en la calidad del envío la transacción va a depender de la calidad de él el internet entonces si tiene buena conexión a internet seguramente va a llegar de manera inmediata como pasó el día de hoy ok si mis amigos pueden tener una billetera claro por supuesto pueden tener esta billetera en sus teléfonos pueden descargarla de la misma manera que lo hiciste tú y pues sencillamente si ellos quieren por ejemplo comprar bitcoin cash ellos pueden ir al localcryptos puntocom y con bolívares comenzar a resguardar su dinero en bitcoin cash y enviarlos a su billetera y pagar en comercios por ejemplo en discover.cash es un directorio donde se encuentran todos los comercios que aceptan bitcoin cash como forma de pago anoten discover.cash ahí van a encontrar todos los comercios que aceptan bitcoin cash como forma de pago y pues a los que pueden ir sin ningún problema a pagar cualquier producto o servicio escaneando poniendo el monto y listo ok y referente a mi frase de recuperación como la obtengo me la da de una vez? exactamente como le hiciste ahorita te vuelves a meter en los ajustes en mi billetera bch y fíjate ahí te da respaldar y seguridad es muy sencillo ahí la vas a tener a la mano en cualquier momento que desees buscarla metiéndote en ajustes en respaldar y seguridad copia de seguridad manual mi billetera bch y vas a obtener tu frase de recuperación ok entonces bueno gabriela no sé si te queda alguna otra duda no todo clarísimo es una aplicación bastante segura y me parece bastante rápida a la hora de recibir y enviar dinero pues a ustedes lo vieron fue aquí descargar la aplicación hacer el envío recibir todo muy sencillo les recomiendo que vivan la experiencia de tener su billetera de bitcoin cash y pues nada construyan su prosperidad con bitcoin cash